¡Hola! ¡Hola! ¡Oh sí! Sean todos bienvenidos a este nuevo video del Warcraft Thresh, del Survival Chaos. Estamos acá esta vez solos, luchando contra otros tres loquitos acá del Game Ranger. Vamos a ver en qué termina todo esto. Esta vez nos tocaron los humanos, fuimos aleatorios, random, nomás. Humanos, este tiene los mercenarios, este tiene los diablos y esto los muertos vivientes. Bueno, por ahora nadie usó el de los tiros, ¿no? Magic Defense, Anti-Air... No sé cuál usar, la verdad. Este es Anti-Ultimate Weapon. Sí, podría ser, pensando que el juego se va a proyectar a futuro y podemos llegar a tener que defendernos, ¿no? Bien, en ese sentido vamos a seguir investigando... No, vamos a esperar primero a tener 1000, así podemos mejorar el del medio. Acá el de abajo... Está bien, dentro de todo. Este tipo me mejoró... Me mejoró también este. Pero vamos a esperar un poquito. Acá este que mejoró... Dos... Upa! Mejoró bastante ahí. Igualmente... Vamos a ver... Vamos a ver qué... Qué podemos lograr de todo esto. Stop Enemy Units Under Structure for Casting Spells for... ¡Ah! Qué interesante. Bueno. Eso está bien. Ahora mejoramos esto y después seguimos dándole con las mejoras. Listo. Vamos a mejorar esto y vamos a mejorar el de... Eh... Los arqueritos. Bien, que se acerquen un poco más. Un poquito más. Un poquito más. Perfecto. Listo para la acción. Excelente. Ahí mueren todos. Ahí está. Ahí está. Bueno, espero que a todos estén pasando... La estén pasando bien. Esta vez... Eh... No me puedo acompañar nadie. Ni Miguel ni Ramiro. Que sé que le gusta mucho este... Este mapa. Vamos a hacer todas las mejoras pertinentes. Ahora que ya tenemos una buena posición. Interesantemente estamos bien contra los mercenarios. Entonces mercenarios, demonios... Y muertos viviendos. Bien. Espero que sea una linda partida esta. Yo creo que sí. Costó un poquito arrancar. Porque había mucha gente que no... Bueno, me tocó algunos que no... No tenían la versión de este mapa. Es raro. Y... Y eso que uno pone en Game Ranger... Survival Chaos... Y la versión y se mete gente rápidamente. Pero sabés que no tenían el mapa. Me topé ahí justamente con un... Con un seguidor. Que siempre dudan... Si soy yo o si es otro. Lógicamente va a haber mucha gente que utiliza mi nombre. De una... Una forma así para joder. Para hacer una broma. Digamos. Bromeando. Para que los otros crean que soy yo. Pero en realidad no soy. ¡Upa! Pero uno se va a dar cuenta. Uno se da cuenta por... La forma de escribir. Y porque bueno... Bueno, a veces puede ser uno que escriba muy bien y... Sin embargo... Hace esta treta, ¿no? De hacerse pasar por alguien que no es. Eso... Pasa siempre cuando alguien es... Medianamente conocido. ¡Epa! ¡Listo para la acción! Eso está bien. Y vamos a seguir... Investigando todas estas mejoras. Investigación finalizada. Esta... También. No viene nada mal. Para el mago. Este ya mejoró los dos laterales. Interesante. Ese Face Kings. Pero el medio lo tenemos totalmente dominado. Porque somos creo que el único que mejoró en el medio. Eso está muy bien. Este me mejoró acá arriba. Voy a tener que mejorarlo yo también. Porque si no se va a venir... La pesta. ¡Listo para la acción! Sacan bastante daño. ¿Verdad? Bien. Me preocupa un poco... El Azul me preocupa más. La verdad. Vamos a ahorrar para... Mejorar el de acá arriba. Qué mapa tan bueno este. La verdad. Me gusta mucho. Bueno. Acá llega justo, 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 justo... El Spam. Ahí está. Perfecto. Y tiramos nuestras cositas. Perfecto. Bien. Vamos a mejorarlo que también mejore el daño. Listo. Listo para la acción. Cuidado. Bien. Absorba todo el daño ese tipito. Perfecto. Sí, porque un mapa bien complejo. Me gusta, me encanta. Ahora nosotros vamos a capturar esto. Muy bien. Este todavía no me mejoró. Perfecto. Y el medio lo seguimos controlando. Excelente. Es raro que no... No mejora en el medio. Creo que el único que mejoró es la suerte. Demasiado tarde. Ahora yo tengo tantos caballeros que... Se les complica bastante. Hoy fue un día... Interesante. Creo que hice un mal movimiento en el gimnasio. Y me duele un poco. La pierna al levantar. Esperemos que no sea nada grave. Investigación finalizada. Muy bien. ¡Apa! Hasta le avanzamos al rojo. Mejoramos el escudito. Miren como se la dimos vuelta a la suela ahí arriba. Todo parte del plan. Ah, y les decía que este muchacho que estaba ahí en la sala... Que lamentablemente no pudo jugar acá. Porque sé que no... Tenía... Para mí hice errores cuando no tiene el mapa bien en la carpeta o... O tiene un mapa descargado de otra versión... No sé cómo es el tema. Que no le aparece la partida. Pero... Él me dijo que... Justamente... Comenzó a jugar este juego por los videos. Así que... Me encanta. Que me encanta que esté así. Bien, bien, bien. Tiembla, tiembla las fuerzas demoníacas. Y me encanta. Estamos ganando un montón de dinero. El tipo acá todavía no nos mejoró. Así que... Vamos a ahorrar... Vamos a emplear mejor... Bien digo... El dinero este, pero... Para pasar de nivel el castillo. Me gusta también un poco jugarlo así sin... Sin amigos. En el sentido de que... No enfrento... No estoy enfrentado contra un amigo, ¿no? Así que... Eso no significa que yo tenga que hablar mal de mis contrincantes acá. Son personas igual que yo, igual que cualquiera. Pero... Te da como esa soltura que vos podés hablar tranquilo. Bien, acá ya todos mejoraron en el medio. Bien. Actualización finalizada. Muy bien. Bien. No sé si ese gasto de manada... Era significativo, pero bueno. Lo voy a actualizar porque estos guerreros del caos son terribles. También sirve de defensa. Me da más 20% de daño a la unidad. Creo que es mejor este. Vamos a mejorar esto. En el medio ya estamos perdiendo porque... Ya no somos el único que ha mejorado el cuartel, ¿no? Arriba se me vienen las fuerzas de... De los mercenarios. No sé si fue una decisión prudente la de... Ah, ahí me bajó trabajo. La de tirar el poder y gastar... 175 de maná contra ello. Porque ahora miren lo que se me viene. Me parece que voy a tener que usarlo. Pero no puedo. Qué buen tiro. Ay, me lo baja, me lo baja, me lo baja, me lo baja, me lo baja. Estoy trabajando. Ay, qué complicado. Bueno, ahora se viene el contraataque. Menos mal. Bien, bien. Bastante oro. Bastante oro, ¿eh? Vamos a mejorar el daño acá. No, 5. Pero tiene 1 de armadura. Investigación finalizada. También habría que mejorar el... Lo de las torrecitas, ¿eh? Son mejoras caras, che. Pero no vienen mal las cerdas. Vamos a finalizarlas. Bueno, vamos a curar esto. Acá estamos atacando. Le hicimos gastar el poder. Pero no va a poder contra todo nuestro ejército. Voy a tener que usar el último. Ah, no. Ahí justo salieron. Y acá arriba se le viene también a los mercenarios, ¿eh? Ya te quiero ver. Muy bien, muy bien. Acá de medio parece que estamos dominando nuevamente. Parece. Vamos a mejorar esto. Bien, estamos bastante bien. Lo único malo es que tenemos... Esto bastante dañado. Pero ya... Ya lo vamos a poder soportar. Investigación finalizada. Mmm... Investigación finalizada. Apa. Esta parece una buena mejora. Es interesante porque... Ah... Tiro este. Es interesante porque... O gracioso que así. Claro que viene con tan poca vida. Porque muy poca gente debe saber que esto está siendo grabado para YouTube. Y que después hay un video donde ellos participan. Bien. 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 Nuestras unidades están mucho mejor que las de ellos. Sin embargo no es tan fácil. Esos tienen más acá. Igual que acá el de abajo. Ahora se viene su ofensiva. Igualmente vamos a poder mejorar esto. Yo creo que es un buen momento para mejorarlo. Lo único malo es que nos sacan esta fuente tan grande de oro. Investigación finalizada. Voy a esperar. Voy a esperar. Voy a esperar un poquito. Porque encima se me vienen... Los dos. Si se llegaran a acercarse los dos juntos... Bien. Esto creo que lo puedo resistir. Pero esto me parece que voy a tener... Tener que tirar el último poder. Aunque si llegan, 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 si llegan... Bien. Llego. Llego. Llegaron bien. Llegaron bien. Ta, 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 ta. A ver que me mejoró nivel 2. Apa. Bueno, me parece que vamos a tener que tirar el último. Ahora sí se justifica. Me están atacando por los dos lados. Listo para la acción. No desperdicie mi magia en cualquier tontería. Y tuvimos que tirar al héroe porque si no ya estábamos al horno acá. Uy, checa. Esto ya me mejoraron. A nivel 2, nivel 3. Que locura. Y bueno, con el mago voy a poder aguantar bastante bien. Ahora no estamos tan bien que digamos. Jajaja. Jajaja. De momento lo tengo que mejorar a nivel 3. Este de acá al norte. Investigación finalizada. Y eso vamos a hacer. A ver si llego. No llegué. Bueno, no importa. Digo, no llegué. Pero para que termine el segundero. Acá el azul está dominando mucho en el medio. Pero se le va al verde. Así que mejor. Que vaya tranquila. Bien, acá estamos avanzando muy bien. Es más. Si se descuida le podemos llegar a bajar esto. No te vayas para atrás. No te vayas para atrás. Y justo tuvo que tirar el último poder. Porque estaba. Si, está hasta las manos. Es verdad. En una de esas pierde el. El. Coso de arriba. El cuartel de arriba. Es probable. Y con mi héroe acá. Es probable que también pierda el lado. Porque ahora se quedó sin maná. Sin maná, señor. Si, lo pierde. Listo. Y lo mejor de todo. Que no nos puede sacar un héroe. Bien. Bien. No hay mal que por bien no venga. Recuerden eso. Y ahora con las torres podemos. Ganar un poco de oro. Oh, pobre el verde. Lo están acribillando mal de todos lados. El tema es que ahora vamos a tener que luchar contra el rojo. A este lo voy a tener que tirar un héroe. Pero cuando esté más cerca. De momento podríamos mejorar este de acá abajo. Porque ahora vamos a tener que luchar contra el rojo. Porque el verde ya está liquidado. Lamentablemente. Vamos a poder mejorar esto. Si, ya está el horno. Ah, y le mato al héroe acá. Pobre, me da pena. Bien, acá arriba se me viene el acatombe. Pero vamos a tirar a este. Uh, tiró. Uh, uh. ¡Ah! Bien. Con esto vamos a poder aguantar un poco. Bien. Y acá abajo también más o menos aguantaremos. Ah, sigue vivo el verde. Qué destreza. Me trajo un héroe. Ah, el azul. Ah, no. Pero sigue mejoró a nivel 3 esto. Bien. Perdió el verde. Pobre. Vamos a tener que mejorar esto acá. Contra la... Contra el... El tipo este... El rojo. Aunque acá si el verde este sigue acá. No sé por cuánto tiempo. Va a ir al medio. Después se va a quedar ahí un largo tiempo. Mientras tanto ahora con el héroe acá vamos a poder avanzar bastante bien. Y estamos avanzando mucho en el medio. Bien, bien. Eso me gusta. Y ganando bastante oro también. A ver si podemos... No. Ah, no. No podemos controlar. Ahora... Ahí se fue. Listo. Así no se quedaba en las redes. Pobre. Pobrecito. Bien. Vamos a mejorar todo eso. Está increíble como sobrevivió este. Bien. Por lo menos nos da el oro de este héroe. Bien, bien, bien. Y si ahora podemos contra el rojo... Mucho mejor. Vamos a atacar desde varios frentes. Excelente. Excelente. ¡Oh! Y ahora también nos va a dar el oro de este. Perfecto. Bien. Creo que estamos bastante bien. Podríamos estar un poco mejor. Pero... Bastante bien. Vamos a mejorar esto ahora. Castillo nivel... Nivel 3. Acá ya estamos en la base de este. Me saca el héroe, por supuesto. Tal cual como yo le hice. ¡Ah! Le bajo el cuartel. Le bajo el cuartel. Le bajo el cuartel. Le bajo el cuartel. ¡Ah! Se lo bajé. Bien. Bien. Uster. Yo siempre confié en ti. En ti. En ti. Lo tengo contigo. Estoy hablando mal. Siempre confié en ti. ¡Uster! Ahora se viene... Se viene el tema con el rojo. Pero estoy atacando por debajo. Y al rojo también lo voy a tener que mejorar en el medio. El héroe de nuestros aliados ha caído. Bien. Vamos a hacer esas tres mejoras. Acá perdimos a Uster. Después vamos a tener que tirarle a otro héroe para bajarle a este. El asesino quizás. Este pensé que me lo iban a matar. Miren. Llegó. Aniquilo la base del verde y está llegando a aniquilar la base del rojo. No tengas piedad. Me va a tener que tirar algo el rojo porque pierde su cuartel. ¡Ojo! ¡Oh! Ahí tiró. Me tiró dos héroes acá. No sé si quería... Guardar su cuartel. Y protegerlo. Bien. Tema que ahora se va a venir bastante bravo contra el rojito. Pero nosotros vamos a seguir ahorrando y vamos a mejorar el Ultimate Weapon. Aunque malgastamos un poco de maná. Pero bueno. Vamos a ver qué sucede. Bien. Ese... Lo habrá tirado este en el medio. O arriba quizás. Que me parece que le está atacando el azul. Me parece. ¿O no? No sé. Muy bien. Dos héroes me tiró acá abajo. Va a estar complicado. Pero cuando venga acá va a perder esos dos. Así que mientras tanto podemos ir ahorrando. Me parece que después de esto ya puedo mejorar el Ultimate Weapon. Me parece. Porque tengo esos siete. A la madura nueve. Siete. Siete. La armadura la tengo re bien. Y si mejoro el Ultimate Weapon. De la última arma. Vamos a ver dónde la tiramos. Puedo hacer el que le da a todos. Y yo tengo la barrera. Aunque no sé. No sé si también me quita daño a mí. Teniendo la barrera. Habría que ver. Porque yo podría perder estos dos cuarteles. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora sí. Exactamente. Se la puedo desarrollar. O si no le puedo bajar el cuartel de abajo al rojo. Cosa que. Lo tenga mejor ahí. Y después desarrollo solo en el medio. Esa es buena. Esa es muy buena. Y también para que no me tire más héroes. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque ahora de momento se me viene el contraataque. Por el tema de los héroes. Así que voy a tener que ahorrar. Por lo menos dos mil. Para sacar a dos héroes. Ultra rápido. Uy. Este está. Liquidado. Dos mil setecientos cincuenta. A todos los oponentes. Este perdería dos cuarteles. Y este. Quizá una torre nomás. Y bueno. Lo tiro. Sí. 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 Ah. Y ahí tenemos el dinero necesario. Perdió los tres. La última arma. Eso es. Papi. Ay. Debe estar pobre. Debe estar. Bien. Bien. El rojo está al horno. Sí. Dice. Que es mejor el focu. Que no va a todos los jugadores. Vamos Gooter. Vamos Gooter. No puedo perder el de abajo. He venido a limpiar esta tierra. Ay Dios. Vamos. Bien. Uy. Pudimos defendernos bien. Ahora se viene el contraataque implacable contra el rojo. Y después la reconquista. Y la lucha contra el azul. Bien. Hay que mirar a futuro. Pobre el rojo. Que jeje por mí. Lo siento. Pero así es el juego. Unos darán. Otros pierden. Bien. Vamos a terminar de mejorar esto. Por abajo se viene con Tuti. Y por acá también. Y sí. Va a tener que sacar héroe porque si no está el Lord. Pero casi pierdo el de abajo. Casi. Porque era demasiado eso. Lo del rojo. Bueno. Con este ejército quizá resiste un poquito. Él. Yo ahora le bajo esto. Y vamos a ver si le puedo bajar la fortaleza para que me dé el oro. Bueno. No pasa nada. Ahora este héroe se va a ir al medio. Bien. Ah. Tiene mana como para frenarlo. Quizá espere un poco. A que estén los dos ejércitos. Bien jugado. Sí. Jugó bien el post. A ver. ¿Quién destruye esto? ¿Quién destruye esto? Uy. Qué balasera. Qué muerte. Ah. Bien. Lo destruí. A menos que nos dé el oro a todos. 200 de maná. Pero esto sale 400. Olvídate. No lo puedo tener nunca más. Uter. ¿Qué hace acá Uter? Bien. Esto es solo entre tú y yo. Mi querido amigo. Adelante a toda máquina. Bien. Con ese se va a poder aguantar. Ahí sacó al... Al super duper. En el diome. Y sí. Porque se le viene el acatombe. Pero una de esas se lo voy a poder matar. Vamos a ver. De momento seguimos haciendo las mejoras. Podemos hacer estas mejoras también. Que están bastante buenas. Investigación finalizada. Oh. Se te viene por el costadito. Que vida. Bueno. Tiró el... Ultimate Weapon. Pero a mí no me hace... No me va a hacer mucho. Porque... Tengo mi escudo. Bien. Mucho no me hizo. Menos mal que pensé a futuro. Pensé a futuro. ¿Cómo se llama este? Mickey. Pensé a futuro. Pero... No me dio. Y sí. Gastó 400 de maná. Se quedó con 300. Ojo. Pero... No me hizo mucho. O sea, que tú hubieras piqueado... Aura de brillantes. No sé cuál es ese. Bien. Se me viene este. Por el medio. Vamos a tener que sacar un héroe. Y por acá también. Vamos a tener que sacar ese. El único que podemos sacar. Y a este vamos a tener que usar este. Que es fuerte contra héroes. Justamente. Por Lorda Aero. Listo para manaciar. Bien. Excelente. Yo sé que no voy a poder tirar nunca más al Ultimate Weapon. Así que... Aprovechamos y le hacemos a pelota ahí. Perfecto. Bien. Muy bien. Muy bien. Este va a ir al medio. Y tengo tres héroes acechando por los tres lados. Excelente. Mejor situación no se podría dar. Vamos a mejorar esto. Vamos a mejorar los maguitos también. Después vamos a mejorar los cuarteles. Más que al de arriba. Vamos a mejorar. Porque es el único que llega limpio. Digamos. Acá arriba. Ah no. Este es el Super Duper. Me había equivocado. Pero este va a ir al medio. Así que se va a topar con este. Esperemos que vaya a rap. Aunque yo tengo un héroe acá arriba. Ojo. Ojo al piojo. Y tengo un montón de oro. Vamos a mejorar esto. Esto. Ya que tenemos oro. Aunque también tenemos que mejorar los cuarteles. Sí, es verdad. Esto lo vamos a dejar. Igualmente está bastante. Se ha perdido el del medio. Este está aguantando. Pero no va a aguantar mucho. Va a tener que usar el último arma. Porque. Uy, uy, uy. Uy. Pierde la fortaleza. Pierde la fortaleza. Y ahí usó el campo minado. Igualmente tengo un montón de ejército todavía. Ojo. Ojo. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Ah, se jazó, se jazó. Ah, se me vino esta acá. Bien. Bien. Acá podemos sacar a Usher. Yo creo que Usher va a andar bastante bien acá. Acá en el medio nada. Porque este supuestamente, si todo va bien, se va a ir por arriba. No, va por el medio. Bueno. Este que el asesino me parece. Esta máquina me conviene frenarla. Bien. Ni se sintió el daño del Ultimate Warpon. De la última arma. Vamos a mejorarla acá. Que es ya el último nivel del cuartel. Total, le matamos a este. Esta maquinola. Y ya estamos. Después vamos ahí derechito hasta el... Derechito hasta el cuartel. Y le queda muy poco. Hasta la fortaleza, digo. No, no pensé que le iba a dar. Pero... Se ha perdido igual. Entonces allá voy. Ah, ya ha perdido igual. Se fue. Bueno. Justamente. Sé que... Sé que me estaba escuchando, ¿no? Has left the game. Bueno, igualmente el juego llega. Así que hay que llegar hasta acá. Y sí, ya perdió. Y nosotros nos quedamos intactos con todo. Increíble. La primera partida que me quedo intacto con todo. Buah, intacto. Este está más de la mitad dañado, ¿no? Pero... Bien. Bien. Muy bien. No sé si la computadora ahora... Toma el control. Porque tiene mana suficiente como para tirarme el... Campo minado. No. Definitivamente no. Ah, llegó justo a Uther. Acá. Bueno, la verdad... Estuvo muy, muy buena. Y duró un poco, ¿eh? Pudimos acabar con todos nuestros adversarios. La verdad es que estuvo muy buena. La primera vez que juego así entera con los humanos. Como puse random. Uy, miren el ejército que se venía por acá abajo. Igualmente, ¿qué héroe tiene? Ah, no. Tiene dos héroes. Tres héroes. Este se lo matamos acá nomás. Así que... Muy bien, señoras y señoras. Todo actualizado. Todo actualizado. Bien, mejoramos esto. Me hubiese gustado poder mejorar todo, todo, todo. Pero creo que imposible eso, casi. Miren qué batalla, la última batalla. La última marcha de los mercenarios. Y los maguitos están re buenos que pueden resucitar. Miren el oro que ganaba por segundo. Igualmente el azul también ganaba mucho. Bueno, también porque nos recapturó todo lo que habíamos capturado ahí. Perfecto. Bueno, acá están los adversarios. Lever Blue. Claro, Lever Blue. Era Mikio o algo así. Paquito y el otro era Fossen no sé cuánto. Bueno, espero que a todos les haya gustado esta partida. Y será hasta la próxima. O sí, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!